Argentina presenta el 100% de expectativas de transición de la escuela primaria a la secundaria. Así lo revela el Compendio Mundial de Educación 2011 que elabora la UNESCO, que además destaca que la tasa de inscripción es superior al 80%, la cuarta más alta de la región. El informe consigna que la Argentina alcanzó esta ubicación gracias a sus condiciones socioeconómicas y a los esfuerzos de financiamiento e inversión desplegados por el Gobierno Nacional. Aerolíneas Argentina suma acuerdos con otras operadoras aéreas. La empresa argentina firmó un convenio de reciprocidad con la francesa Air France y con la holandesa KLM, que recientemente retomó sus operaciones en el país. Este acuerdo tiene tres componentes principales. Uno es compartir los salones VIP en todo el mundo donde operamos, tanto Air France y KLM como nosotros. Compartir el sistema de millaje y las millas o puntos que acumula un pasajero en una aerolínea le sirven para la otra y viceversa. Y fundamentalmente un acuerdo de código compartido que nos permita a nosotros vender pasajes más allá de los destinos donde llegamos, transportando pasajeros con los aviones de Air France y KLM y viceversa. Air France y KLM puede transportar y vender pasajes en nuestros aviones a destinos a donde llegamos nosotros, fundamentalmente al interior del país y a la región sudamericana. Europa mira con interés a la Argentina para instalar sus fábricas. Representantes del sector de bienes de capital y máquinas y herramientas entablaron negociaciones con sus pares argentinos para concretar acuerdos para la instalación de plantas industriales en nuestro país. De este modo, no solo se crearán numerosos puestos de trabajo genuinos para la mano de obra calificada, sino que permitirá ampliar el actual proceso de sustitución de importaciones de origen industrial.